ya el tema de la norma, el RFD, que en todo caso lo vamos a ver, es la misma, definitivamente ya hemos visto que hicimos con el estándar, claro tenemos las propiedades, todo repite directamente, la parte del suelo, todo ese tema. Obviamente aquí las dimensiones del estribo, similarmente a lo que hemos visto, conserva básicamente cada una de estas partes que estamos viendo. Cuando el estribo es mayor a los 5 metros y menor a los 10, básicamente estamos viendo eso, los predimensionamientos que tiene, de acuerdo a lo que vimos, algo similar directamente a lo que hemos visto con el estándar. Las cargas verticales, bueno, vamos a ver el resultado de todo esto, y obviamente que también un resumen de todas estas cargas, aquí se ha hecho con un paquete, obviamente se puede hacer manualmente, ningún inconveniente. Simplemente vemos, reitero, la parte de, del resumen del bridge. Entonces ahí tenemos, directamente, nuevamente la totalidad de las cargas siempre es para un metro, por si acaso que se hace, la rodadura, en fin, todo ese tema, está acá, directamente, todas las, todos los pesos que tiene. Carga viva proveniente de la superestructura, obviamente es la carga del HL93, básicamente es todo lo que estamos viendo, es ese, y la carga total es la que estamos viendo ahí. Bueno, la parte de la carga peatonal, ahí tenemos la carga vehicular y peatonal, que obviamente siempre es dividido, reitero, entre la longitud que se tiene del estribo, que es 15-20, y tenemos esta cantidad. Muy bien, aquí podemos ver el peso propio del vástago, o sea, de todo esto que estamos viendo, directamente, de cada uno de ellos, el humo, en fin, todo ese tema está ahí, con su brazo, en este punto, es para la parte, el diseño directamente, para la parte D. La estabilidad, obviamente, es en la parte de la zapata. Entonces tenemos todos los, los pesos, los brazos, en fin, todo ese tema. Y muy bien, el peso propio de la zapata, reitero, en este punto es para la parte de estabilidad, en este otro punto es para la parte D, diseño, por si acaso. Muy bien, de la misma forma, tenemos el área y su brazo, directamente. Ahí tenemos, el brazo, directamente, el relleno posterior. A ver, sigue viendo, alguien que toca la puerta. Muy bien, entonces vemos el relleno posterior. Encontramos su centro de gravedad, por si acaso, directamente lo estamos viendo. Y también del relleno anterior. Comentamos esto, de que depende de la, de la cota de fundación, y también de la parte de, de, un evento extremo, para la, para la parte de socavación. Básicamente, obviamente, siempre va a estar encima, ese es lo recomendable. Y también tenemos ese relleno, básicamente. Muy bien. Eso es por sobrecarga viva vehicular. Hemos comentado ya esto, directamente, es el, cuando aparece el camión, obviamente, está pisado, se toma en cuenta, y eso es lo que se está haciendo. Ahí tenemos su brazo, por si acaso. Las cargas horizontales. La carga viva. Aquí es la parte del frenado, por si acaso, para la parte del frenado. Fuerza de frenado. Este ya es de la parte del RFN, que es algo diferente del, 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 del estándar. Muy bien. Entonces, el viento longitudinal sobre la carga viva, como está acá, directamente. Ahí tenemos a 1.80. Esto estipula, por si acaso, la AASHTO. Y tenemos esta solicitación, en el sentido de la uniónidad. Ahí tenemos, obviamente, es bastante pequeño, pero, obviamente, que se debe tomar en cuenta. De similar forma, sobre la superestructura, algo idéntico a la parte que hemos visto en el estándar. Tenemos aquí, para el LRFD, centro de gravedad, en fin, todo ese tema. La baranda, losa, viga, en fin, todo ese tema tenemos ahí. Y, obviamente, esa incidencia de la carga en la superestructura, del viento en la, perdón. Viento en la superestructura. Ahí tenemos esa incidencia. Bueno, el empuje del suelo, por supuesto. Y hemos dicho que para la estabilidad es en el A. Ahí tenemos esa incidencia, obviamente, es al tercio, el censo de gravedad, directamente. La carga viva vehicular, de similar forma, obviamente, es a la mitad, por si acaso, porque esa es a la concepción, es uniforme, básicamente, no es triangular. Entonces, tenemos ahí. Muy bien, entonces, aquí podemos ver, para cada uno de ellos, la carga muerta, la carga viva. La rodadura del vástago, posterior, anterior, viva vehicular. Bueno, todo eso estamos viendo, por si acaso. Cargas horizontales, el viento, el frenado, el empuje del suelo, la carga viva, en fin, todo ese tema. Bueno, ahí tenemos las consideraciones para poder ver. Obviamente, esto estipula, por si acaso, el RFD. Y tenemos estos para la parte de la minoración. Y también la parte de mayoración, para cargas verticales o cargas horizontales. Ahí está, reitero, esto es de la parte de los, de las tablas que tiene el RFD. En la etapa uno, obviamente, es para la estabilidad. Entran estos estados de carga, directamente, que estipula el ASTOP, con la parte de los factores de incidencia que tiene. Y tenemos esa cantidad, para resistencia 1, 1A, 1B, y el servicio. Esta es la parte solicitante. El resistente, obviamente, también, directamente, con todos sus elementos. Para las horizontales, el momento de estabilizador. El frenado, la carga viva, en la superestructura. En fin, todo ese tema. La verificación, el volteo. Por supuesto que, de acuerdo a lo que dice la parte de de las fundaciones, tenemos que cumplir este tema, directamente. Entonces, tenemos lo que no puede salir de esta de este de la excentricidad máxima, directamente. Entonces, tenemos ahí resistencia 1, obviamente, no hay ningún inconveniente. Entra y estamos dentro de lo que estipula que debe que debe que debe estar directamente. Aquí tenemos 0.587, tan flejos, directamente, para las resistencias que indica la norma. El deslizamiento, obviamente, es lo que estamos viendo. Nuevamente, hacemos esa condición. Aquí, esta expresión es 0.60, por si acaso. Y ahí vemos que, bueno, no hay ningún problema. Bueno, la capacidad importante del suelo. Estas son las condiciones que estipula la parte de la esto. Elemento extremo, en fin, todo ese tema, tenemos esas condiciones y, obviamente, no hay inconveniente alguno. También entra para la parte de la capacidad portante. La etapa 2 es cuando el puente está concluido. La carga muerta, en fin, todo el tema se repite definitivamente como está. Obviamente, la parte más difícil, como siempre les digo, es la parte de la etapa 1. Si resistió eso, normalmente el resto ya no hay inconvenientes. En todo caso, es mayor directamente deslizamiento, volteo, en fin, todo ese tema definitivamente es mayor. Con todo eso, vemos que no hay mayor inconveniente tampoco. Utilizamos todos los parámetros que indica la parte de la norma. El momento estabilizador ahí tenemos para la parte máxima, en fin, todo ese tema. Nuevamente vemos esa parte y, por supuesto, que no hay mayor inconveniente. Siempre estamos dentro de lo que dice. Y estas ecuaciones por supuesto que es el solicitante menos el desestabilizante y entre la reacción, básicamente. no tenemos ningún problema. Entonces, tenemos ahí no hay inconveniente. Cumple el deslizamiento de similar forma. Tenemos aquí lo que indica la fórmula y esos son los valores. La capacidad importante de la cimentación nuevamente tenemos esos parámetros y nuevamente entramos. Esta es la etapa ya de servicio directamente es la última etapa cuando pasan los vehículos en fin, repetimos todo eso solamente con la parte de la solicitación de la carga viva vehicular peatonal en fin, todo ese tema. Entonces, tenemos ahí para cada uno de ellos los vientos en fin, todo lo que hemos visto tenemos la parte del existente el momento del desestabilizador verificamos al volteo y nuevamente estamos lejos directamente. No siempre reitero la parte es la primera parte después el resto encaja no hay problema. De similar forma la parte del deslizamiento la capacidad por tanto obviamente va a ser más fuerte directamente la parte de de la solicitación en la parte de la fatiga del suelo por supuesto es lo más lo más solicitado. Bueno, la diseña estructural con todas estas cosas que vemos las solicitaciones en fin que reitero se hace en el punto B para la parte de la pantalla y por supuesto que tiene un tratamiento diferente para la parte de la fundación. Las solicitaciones ahí tenemos todas las solicitaciones la parte donde actúa esta fuerza la resultante obviamente esa tercera parte la parte vehicular a la mitad las otras cargas son la carga muerta la parte del rodadura carga viva en fin aquí está todo este tema fuerza de frenado toda esa parte no hay inconveniente y obviamente hacemos para la parte del envolvente con todas esas cosas bueno simplemente la formulita el acero mínimo temperatura toda esa parte esta la pantalla con todos los momentos que nos ha dado tenemos ahí la zapata obviamente la solicitación y a este otro lado el relleno posterior simplemente es eso presiones que tenemos obviamente está bastante bajo pero ya les comenté de que yo dudo definitivamente que podamos encontrar con 350 la verdad que no ni por error definitivamente el acero del esfuerzo como vemos está ahí el talón es como la parte reitero del relleno ahí vemos estas solicitaciones sobre el talón y lo mismo entramos no hay ningún inconveniente en todo eso el momento último el acero del esfuerzo con esa solicitación bueno los parapetos no hay inconveniente tenemos los valores el empuje es una cosa más pequeña y las cargas que inciden en ese momento es pequeñito directamente como podemos ver ahí vemos la parte del armado obviamente este interno es por temperatura aquí esto es por temperatura y lo mismo aquí va a ser por temperatura nosotros entonces tenemos ahí el armado el detalle del armado muy bien lo dejamos para para el miércoles la parte de las pilas hasta acá algún alguna pregunta alguna duda algún comentario donde vamos a ir a regresar esta noche alguna cosa así que cara cuando entregan el proyecto 1 siguiente miércoles tan longe de maíz así ha sido bueno ni modo pero ya vamos a fijar la otra semana la presentación del segundo proyecto bueno si no hay preguntas si no hay dudas lo dejamos por acá n Gracias. A ver. Ok. El próximo miércoles. Bueno. Si está, no hay problema. Bueno, si no hay preguntas, entonces lo digamos por acá. Nos vemos el miércoles, entonces, para tocar el tema de pilas. Ese es lo último directamente. Las pilas. Bueno, no hay mayor perro tampoco. Vamos a ver el tema de pilas. La próxima clase. No, no, no vamos a forzar básicamente. Muy bien. Si no hay preguntas, si no hay dudas, no hay comentarios, no hay alguna oración. Nos vemos entonces el miércoles. Ok. Que tengan un día. Que vayan a rezar a sus, a sus, a los que nos han dejado. Y será conmigo hasta el miércoles. Hasta la próxima clase. En el día, en el día, en el día. No, no. Gracias por ver el video.